Bueno aqui estamos con otro video de Hearthstone vamos a ver cuantos logramos sacar hoy vamos a probar un deck que he visto que me pareció algo interesante que usa una carta que ya les voy a contar asi que vamos bueno en el video en el primer video de Ungoro que grabamos les contaba de que habia obtenido una legendaria, me habia tenido que hacer las otras la unica legendaria que me salio en los paquetes que abri que fueron como treinta, un poco mas de treinta paquetes fue esta carta ya les digo fue Hemet el cazador de la jungla este chamaco como pueden ver destruye todas las cartas en el mazo que cuestan tres o mas osea que si uno la juega de repente el mazo se queda sin cartas solo con las cartas que tienen costo de tres de mana o o mas no no perdon, que tienen cuatro de mana o mas las que tienen tres de mana o menos se desaparecen ya no estan entonces esta algo rara pues porque destruye el propio deck pero no la quise desencantar inmediatamente porque de repente hay combos que uno no ve hay cartas o combinaciones que que despues resultan muy buenas entonces queria esperar a ver que tan mala era o que tan buena era lo que se me ocurria algo asi con druidas tal vez un deck de ramp para hacer mas para limpiar cartas innecesarias ya una vez uno llega a este nivel y tal vez poder hacer cosas mas rapido pero realmente lo que la gente hizo fueron un par de decks entonces el primero que vi fue uno de de paladin que tenia un super combo el combo involucraba a hemet obviamente involucraba holyrath esta que jala una carta y hace daño al oponente igual al costo bueno no al oponente hace daño a quien se lo aviente uno ya sea un minion o a la cara del oponente y utilizaba este los gigantes derretidos seria Molten Giants bueno entonces el tema era el tema era se ocupaba a hemet el deck básicamente era un montón de cartas para jalar minions cartas para jalar cartas del deck entonces se jalaban cartas hasta que uno tenia a hemet una vez uno tenia a hemet lo colocaba todas las cartas que uno usaba eran de menos de 3 de 3 de mana o menos entonces lo que si es que desaparecia el deck solo quedaban 2 holyrath y 2 gigantes entonces la suerte ahi era eh jalar el holyrath y con ese holyrath jalar un gigante entonces con eso se hacían 25 daños al oponente usualmente ya uno ya le habia hecho los otros 5 adicionales o si no se hacían inmediatamente despues pero con un turno se ganaba basicamente ese es el primer deck que vi provee un poquito y realmente no funciona osea incluyendo a la gente que que lo hizo y varios listados y varios lugares que estuve leyendo decían mire este deck es divertido cuando resulta pero resulta solo como 10% del tiempo 10-15% eh y si la experiencia fue que perdí bastante bastante bajé varios niveles llegaste de vuelta hasta nivel 20 después tengo que volver a subir otra vez eh pero hoy eh estamos en nivel 15 así que puedo experimentar con otro deck el otro que vi con gemet es este con un mago aquí va entonces eh igual monton de cartas de 3 de mana o menos cuáles son las que son de mas de 4 de mana o de la bola de fuego gemet obviamente dos portales y un pyroblast entonces cuál es el punto aquí el punto es eh aguantar con mirror image con frost con eh frost nova así congelando congelando eh cuidándose con el ice block eh al tiempo que se jalan cartas eh este para jalar la trampa eh aquí para jalar cartas arcane intellect obviamente entonces la idea es tratar de tener a gemet se coloca en el campo y al final qué es lo que queda solo la bola de fuego portal y pyroblast que en total las dos bolas de fuego los dos portales y pyroblast son 32 de daño eh así que pues con eso se trata de de matar al oponente y y al mismo tiempo se se trata de aguantar sin morir un par de turnos eh con ice block mientras se usan estas estas otras cartas entonces aquí la cosa es que uno pone gemet y sabe garantizado que los siguientes turnos va a tener estas cartas si es que no ya las tiene uno en la mano ven y eso es todo 32 de daño se puede hacer eh claro hay formas de contrarrestarla si es un guerrero que usa mucha armadura ya tiene como 50 de armadura pues ahí si estamos fritos eh qué más eh un priest que logra hacer su quest que después tiene 40 de vida que después tiene 40 de vida pues es otro problema pero bueno vamos a probar este deck a ver qué tal resulta ok ok veamos que sale paladín mínimo murlocs mínimo murlocs esto es bueno porque aparte de que salga gemet es bueno tener esta obviamente y un par de frost novas eh antes de poner a gemet porque si no se destruyen todos y no hay forma de parar estos oponentes vamos a ver no puedo hacer la carta no frost nova pyro vamos a ver vamos a ver vamos a ver será que no le ha salido ningún murloc en su deck de murlocs un secreto tal vez cuando mate este la va a revivir bueno lo siguiente puedo poner a este por si es el secreto que lo hace de uno de vida no me afecta nada no me ha bajado uno no me ha bajado uno no me ha bajado uno es Voy a tener que utilizar estos. Ok, yo creo que siguiente turno va a darle un par de cartas más y después le damos a Hemet. Vamos. ¿Vas nueva? No, sí, no. ¿Será no es serio Hemet o va a salir con el Forbidden Healing o como se llama el que usa todo el mana? Si lo tiene lo voy a ocupar ahorita. ¿Verdad? 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 ¿Verdad ¿Verdad? A 1 de mano a 1 de mano. I want a message back on you. Da. El enemigo está muerto. Pues, ganamos sin usar el combo, pero ganamos, así que, ahí está, bien útil Hemet, ya vieron. Bueno, a ver si sale el combo. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. ¡Como tú! ¿Será que mi plátora secreto lo tiene intimidado? Oh, lo voy a venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver cuándo se le ocurre salir a Hemet! ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente es el paraplast. Y ahí está. Ok, ese es el combo. Está bien, está bien.